Estamos conectados con Nicolás Salazar desde Cajamarca. Nicolás, buenas noches. ¿Qué nos puedes informar así rápidamente? Jaime, buenas noches. Después de una semana se vuelven a registrar violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes anticonga. Tenemos algunas imágenes para comentar precisamente sobre lo que ha ocurrido. Es el día número 22 del paro indefinido contra el proyecto minero conga. La plaza Boloñesi a esta hora prácticamente está tomada por los protestantes. La policía quiso en algún momento recuperar esta plaza, el espacio público, y se dieron los enfrentamientos con el saldo de cinco policías heridos. Hay por parte de los manifestantes dos heridos de perdigón, en una versión que nos ha señalado el director regional de salud. Más de una decena de detenidos que se encuentran en este momento en la sede de la primera comisaría de Cajamarca, donde funciona también Dirtepol. Hasta ese lugar han llegado los abogados de los detenidos, quienes quieren saber cuál es la situación de estos. Recordar también que ahí se encuentra la sede de seguridad del Estado, Jaime. Así es que probablemente serán denunciados por atentar contra la tranquilidad pública y resistencia a la autoridad. Minutos antes de que se registren estos enfrentamientos, el presidente regional, Gregorio Santos, brindó un meeting. Jaime, él ha señalado que Newman utiliza al presidente Ollanta Humala, o maneja Ollanta Humala y a sus ministros. Ha señalado que sigue esperando una respuesta de parte del gobierno, que desconoce, dice la carta, Ollanta Humala, porque ahora está en el poder. Es todo lo que te puedo informar. Jaime, adelante estudios. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, vimos unas imágenes más temprano. En realidad son grupos pequeños, en esa misma manifestación había muy poca gente. Son estos grupos pequeños, pero muy radicales, muy organizados, que claro, y así pueden indefinidamente permanecer en esa actitud. Pero la ciudad funciona, en general los comercios están abiertos, hay transporte, nada se ha parado. El paro es un fracaso, pero claro, si hay un pequeño grupo de radicales, de maestros, en fin, de algunos estudiantes, la cosa se puede mantener indefinidamente, y ahí traen algunas gentes del campo. Estamos con Jorge Sarchi Stafur, presidente de la Cámara de Comercio de Jaén, que tiene una denuncia importante sobre una obra de mantenimiento de vías absolutamente sobrevaluada del gobierno regional. Jorge, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Gracias, señor Taus. Un gusto estar nuevamente acá. Bueno, voy a hacer sumamente sucinto en este tema. El mes de agosto del año pasado, el gobierno regional de Cajamarca, a través de la Gerencia Subregional Jaén, convoca al concurso público número 01-2011, GRK-Gerencia Subregional Jaén, para el servicio de gestión, conservación y mantenimiento por nivel de servicio de infraestructura vial en Jaén y San Ignacio, dos provincias. Este proceso fue convocado como servicios, y no obstante, tener dentro de sus componentes obras que ya lo convertían más en un contrato de ejecución de obras y no de servicios. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Para evitar el control de Infobras, parte de la Contraloría General de la República, y para evitar una serie de requisitos adicionales que se piden a los postores cuando se tratan de procesos sobre obras. El proceso fue convocado por 155.468.000 nuevos soles, y fue adjudicado finalmente por la suma de 148 millones y algo más. El tema es el siguiente, solamente comprende 238 kilómetros, y haciendo una operación aritmética simple, el costo por kilómetro de mejoramiento de vía es sumamente alto. ¿Mejoramiento o mantenimiento? No, perdón, mantenimiento y conservación de vía, porque no habla de mejoramiento. ¿El costo por kilómetro sale muy alto? Es alto, casi siete veces más de lo que contempla para ese mismo servicio los costos de provías. ¿Siete veces más que provías rurales? Que provías descentralizado. Entonces, y acá además han... Entonces aquí hay un desfalco. Por supuesto, es una irregularidad tremenda que viene acompañada de una serie de otros aspectos, como por ejemplo, en las bases mismas, la experiencia del postor, generalmente en los procesos de selección se exige que el postor acredite experiencia a través de una facturación dos a cinco veces el valor referencial. Sin embargo, acá, para este contrato, este proceso que involucraba a 155 millones, se exige una experiencia del postor de tres millones, es decir, ni el 2.5% del valor referencial. Esa es una forma de cómo se han ido acomodando las condiciones para que, para finalmente darle la buena pro a una empresa, a un consorcio formado por tres MIPES, que en su conjunto no registran una capacidad de contratación ni siquiera de un millón cien mil soles. Además, también se lea, a pesar de que en las bases, y en la ley, y en el reglamento de contrataciones se exige que el postor ganador debe, a la firma del contrato debe presentar una carta fianza por el 10% del monto del contrato, como garantía de fiel cumplimiento, a estos señores de consorcio nororiental de vialidad, ganador de la buena pro, lo exoneran de este requisito, y le permiten que se acoja a una excepción que establece el artículo 155 del reglamento de la ley de contrataciones, donde les da la potestad de presentar una carta autorizada, un descuento, un descuento periódico de hasta el 10%. Pero, ¿qué pasa? Aquí, la ley 28015, ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, define claramente qué es microempresa y qué es pequeña empresa. Microempresa dice que sus ventas anuales no deben excederlos a 150 UITs, es decir, 547.500 soles. Y la pequeña empresa no debe ser mayor a 850 UITs, lo cual nos da un total de 3.060.000 soles. Acá, estas empresas han contratado por 148 millones, están por encima de los topes, por tanto, ellos han debido aportar la carta fianza que debería ser por el orden de los 14 millones, algo así, cosa que no lo han hecho. Y hay una serie de irregularidades. ¿Habría que ver quiénes son estas personas? ¿Qué vinculación tienen con...? Claro, hay una vinculación evidente, por cuanto a este proceso no es que no hayan concurrido empresas de cierta solvencia. Lo que pasa es que aquí, en el acto público de presentación de propuestas, se ven claramente, son 29 empresas entre nacionales e internacionales que compraron bases y se presentaron como postores. Pero, ¿qué pasa? Estos señores, habiendo programado ya una fecha para la presentación de propuestas, a última hora la cambian sin aviso previo, y solamente concurren dos, la ganadora y otra más. Y los otros 27 quedaron como desistidos. De tal forma que nosotros hemos conversado hace unos instantes con el Contralor, con el señor Juan Curi, y mañana estamos entregando toda esta documentación en la Contraloría para que esto tiene que ser examinado por un equipo de expertos y determinarse que realmente aquí ha habido un manejo doloso de todo este proceso. Y ojo, acá... Se está regalando la plata. Y son los recursos del Canon y sobre Canon. Parece que Gregorio Santos no quiere, le quema la plata del Canon, por eso quiere regalársela al primero que pase por ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, gracias por esa denuncia y los felicito realmente por su preocupación por esos asuntos. Fue el señor Jorge Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Jaén. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con los directores de Peruvian Airlines, los nuevos directores que han comprado a Cataño esta importante empresa. Regresamos. ¡Gracias!